Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, ovejitas de este crecimiento número dos al cual me voy a dirigir en esta tarde. Espero que la estén pasando muy bien, que a pesar de las circunstancias que se encuentran en nuestro alrededor y esto de la pandemia que estamos viviendo, espero que la fe, que la esperanza, que el amor que en cada uno de ustedes habita, que Dios ha puesto ahí en esos corazones, siga con mucha fuerza, siga con muchos ánimos y siga con esa esperanza de que un día nos vamos a volver a reunir en nuestra comunidad que tanto extrañamos. Pero por el momento, este es el método en el cual este día nuevamente llevamos un tema más hasta sus hogares o hasta donde usted nos esté viendo en este momento, si nos está sintonizando por su celular, la tabla, el dispositivo que sea, yo le voy a invitar a que este día nos pongamos en la mano del Señor para que podamos iniciar un tema más que nos va a enriquecer el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, antes quiero enviar también un saludo a todo el equipo de trabajo de este crecimiento, a los pastores y a los coordinadores que también están muy atentos a los temas que como Ministerio de Evangelización estamos llevando domingo a domingo. Ese día continuamos con las enseñanzas que nos dan el crecimiento 2. Yo sé que usted ya revisó su librito, ya vio cuál es el tema, porque ha estado muy pendiente de decir, vamos a ver qué tema vamos a recibir ya este próximo domingo. Y yo sé que usted ya lo leyó, ya adelantó todo esto, y hoy lo vamos a reforzar por medio de esta clase. Entre los primeros temas que encontramos en el crecimiento 2, si usted se recuerda, vimos cómo es la amistad con Dios, si se recuerda, vimos cómo es la amistad con los hermanos también, vimos cuáles son los enemigos de la comunidad, cómo escuchar la voz de Dios, una serie de temas que nos van haciendo crecer espiritualmente, que nos van teniendo un conocimiento más pleno de cómo es el amor de Dios, de cómo es la misericordia de Dios, y cómo nosotros debemos actuar ante esa misericordia, cómo nosotros debemos actuar ante ese amor que Dios tiene para nosotros. La clase que vamos a recibir este día, así como usted ya lo leyó, es rompiendo ataduras. ¿Y cuáles ataduras son las que vamos a romper? Eso lo vamos a descubrir en este tema. Así que le voy a invitar a que nos pongamos en las manos del Señor, y que cierre sus ojitos ahí en su casa, ahí donde usted está en este momento, para que nos pongamos ahorita nuestra mente, nuestro corazón, y todo nuestro ser a la disposición de nuestro Señor Jesucristo. Amadísimo Señor Jesús, en el nombre poderoso tuyo, y con la intercesión de María la Virgen, con la luz del Espíritu Santo, queremos pedirte que en este momento, Señor, aparte de nosotros toda distracción, cualquier cosa que nos quiera apartar, Señor, todo lo que no venga de ti, para que podamos escuchar este tema, que lo podamos meditar de la mejor manera, que podamos encontrar cuáles son las ataduras que tenemos, y así, Señor, con tu ayuda poder romperlas, para que podamos crecer plenamente con tu Espíritu Santo, y podamos entregarnos de una mejor manera, a este crecimiento que estamos llevando contigo, amadísimo Señor. Y todo esto te lo hemos pedido en tu nombre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, vamos a dar inicio a este tema, que si usted ya se fijó, la meta, la meta de este tema, ¿cuál es? Si usted ya lo leí o ya lo conoce. La meta de este tema dice, romper las ligaduras que nos atan a las cosas materiales, y como consecuencia, participar en la obra del Señor. O en otras palabras, que nos deshagamos, que logremos nosotros mismos, primero identificar las ataduras, y luego de eso, deshacernos de ellas, romperlas, y que cuando nosotros hayamos logrado romper esas ataduras, vamos a acercarnos y a participar más de la obra del Señor. ¿Y cuál es la obra del Señor? ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la obra que esta Comunidad Santa María de Guadalupe lleva día a día, y semana a semana, y domingo a domingo, por medio de estas clases? Es de que usted y yo crezcamos en conocimiento del Señor, y un día, mire, no solamente nos vayamos a encontrar nuevamente, allá en la Iglesia de Guadalupe, donde son los crecimientos, sino que un día más allá nos podamos encontrar también, ante la presencia de Dios, pero todos juntos, que un día podamos decir, vea, allá está la hermana tal, allá está el hermano tal, que estuvimos juntos en la comunidad, pero hoy estamos ante la presencia del Señor, que es el fin que todos queremos. Pero para ello es muy importante que nos podamos romper esas ataduras que nos tienen a esta tierra, a esta humanidad, o a esto que sí es parte de lo que el Señor, el medio ambiente y la tierra en la que vivimos, que el Señor creó, pero que no pertenecemos aquí, solo estamos de paso, y que un día vamos a ir a su presencia. Pero para ello tenemos que participar de esa obra del Señor, como dice la meta de este tema, participemos de la obra del Señor. ¿Y cómo va a ser esto? Que usted, en el crecimiento 2 que usted se encuentra, pueda luego pasar a otro crecimiento, y así hasta convertirse en servidor del Señor, y de esta manera usted va a pasar a unos ministerios a servir, algunos puedan estar después aquí dando un tema, y puedan pasar ahora como servidores a seguir trabajando en la obra del Señor. Pero para eso, como le decía, vamos a comenzar a romper muchas ataduras. Comenzamos reconociendo y viendo o identificando cuáles son las maravillas que Dios ha puesto en nuestra vida y en nuestro camino. Y comenzamos, por ejemplo, con la naturaleza. ¿Usted ha puesto atención a la naturaleza? ¿Tiene usted algún arbolito ahí en su casa, en su patio, en la verja, o en el pasaje, hay algún arbolito que usted le haya puesto la atención y haya dicho, qué bonito este arbolito, tantos frutos que dan? O alguna flor, o algún animalito, algún pajarito, por ejemplo. ¿Se ha fijado usted, por ejemplo, en los torogoces? Voy a poner ese ejemplo. Los colores que tienen, y todos son iguales, todos se parecen, como que fueran todos tallados y hechos con el mismo diseño. Y cada uno que va naciendo trae el mismo diseño. Y esa es la maravilla de Dios. Todos los animalitos, toda la fauna, toda la flora también, esas flores tan hermosas que tienen un color tan bello, todo eso es parte de la creación de Dios. Pero ya se ha preguntado usted, por ejemplo, cuando hay grandes lugares, así con muchas flores, ¿a quién le pertenece todo ese lugar? Yo le cuento una experiencia, por ejemplo, aquí donde yo trabajo, tenemos unas oficinas en el Boquerón, allá en el volcán, donde están las antenas, las antenas donde emitimos la señal del canal de televisión católico. Y un día, estando en este lugar, llegamos, bueno, las antenas están en la cima, casi en la puntita del cráter del volcán. Y estando en ese lugar, un día ahí parados, estaba una persona que vive ahí en esa zona, y nos estaba dando un tour por el lugar. Y yo, en un pensamiento muy inocente, le digo al Señor, por ejemplo, ¿quién será el dueño de todo este lugar? Yo no esperaba escuchar un nombre en específico. Yo esperaba que dijera, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Pero lo impactante para mí fue que me dio un nombre de una persona. El nombre es lo de menos. El punto es de que había una persona, un terrateniente, que en aquel tiempo se adueñó de ese lugar, y la mayor parte de la cima de ese volcán le pertenece a él. ¿Y cómo le pertenece? Porque él tiene papeles con los que él puede decir, este lugar a mí me pertenece. Y él puede vender porciones de ese lugar. Y por lo tanto, el canal para el que yo trabajo, y todos los canales que existen en El Salvador, pagan o arrendan, alquilan, y algunos ya compraron espacios en el volcán, donde tienen las antenas. Pero, ¿a quién le van a comprar algo que le pertenece a Dios? Una maravilla de la naturaleza, como lo es un gran volcán, una gran cima, que tenga un dueño en específico, y ese dueño puede mandar y hacer lo que quiera en su terreno. Cuando todo le pertenece a Dios, cuando todo lo que nosotros tengamos, y cuanto nosotros vemos en esta tierra, le pertenece a Dios. ¿Ya alguna vez usted se había preguntado eso, y había visto desde lejos, el volcán de San Salvador, y decir, ¿será que tiene dueño ese volcán aquí en la tierra? Y increíblemente, sí lo tiene, sí lo tiene. No todo el volcán de la misma persona, pero sí cada parte de ese volcán, le pertenece a una persona, según las leyes del Estado. Y estas personas pueden venderlo en el momento que quieran, pueden construir en el momento que quieran, y pueden hacer lo que se les dé la gana, en sus terrenos, ahí en el volcán, en el momento que sea. ¿Sabía usted que el mar también, le pertenece a diferentes países, cada porción le pertenece a un país, y ellos pueden hacer dentro de su zona, lo que ellos quieran? Es increíble, el mar tan inmenso, y tiene dueño, y tiene dueño aquí en la tierra. Ahora bien, dejemos las cosas grandes, y vámonos a lo más pequeño. Se ha fijado usted en su casa, si es usted joven, el que ahorita nos está escuchando, o un adulto, póngase a pensar cuántas son sus pertenencias. Deténgase un momento usted en su cuarto, y diga, ah, esta cama es mía, es mía, yo la compré, o me la regalaron, pero es mía. Ok, este closet es mío, estas camisas son mías, estos pantalones son míos, esto es mío, es mío, y es de su pertenencia, ¿por qué? Porque usted lo ha comprado, o se lo han regalado, regalado es de que le han cedido, los derechos de eso que usted tiene. Esta camisa, por ejemplo, es mía, es mía, yo la compré, y nadie puede venir a decirme a mí, hey, dame esa camisa, que es mía, porque eso sería un robo, pero esta camisa me pertenece, si yo quiero en algún momento, por ejemplo, esta camisa, la puedo botar, la puedo quemar, la puedo romper, o la lavo, o la mantengo sucia, o como yo quiera, porque es mi camisa, y yo la compré. Y así usted puede sacar también sus pertenencias, si tiene un vehículo, si tiene una casa, una refrigeradora, una cocina, y todo lo que usted tenga, puede hacer un listado usted grande, de todas las que son sus pertenencias, y si usted le pone el valor, de cuánto le costó, o si se lo regalaron, cuánto vale, todas esas pertenencias, usted puede sacar un total, y decir, ah, mis bienes, suman tanto, miles, pueden ser cientos, no importa, pero usted tiene pertenencias, y tal vez usted pueda decir, pero es que yo tengo muy poco, lo que yo tengo es muy poco, pero tiene algo, y aunque sea una camisa muy viejita, aunque sea un dólar, cuesta, lo que quiero dar a entender con esto, es de que todos tenemos alguna pertenencia, si, y no puede decir ustedes, a mí mi esposa me pertenece, porque eso no entra en la cuenta, eso es de Dios, pero ahora bien, vamos a las cosas materiales, ¿cuánto dinero usted tiene? No me conteste, no lo quiero saber, pero ¿cuánto dinero usted tiene? Haga una memoria de eso, alguien puede decir, yo solo tengo dos coras, las que me dieron mis papás, y otros pueden decir, no yo trabajo, y yo ahorita, tengo ahorrado tanto dinero, y algo otros pueden decir, todas las pertenencias que tengo, más los, tantos dólares que tengo, ah, me suma, tanto, y todo eso son, sus pertenencias, ahora bien, ¿se ha puesto a pensar usted, de que todo eso, en realidad, ha sido Dios, el que se lo ha dado? Yo sé que sí, que muchos de nosotros decimos, yo tengo un trabajo, por bendición de Dios, y gracias a eso, yo tengo un salario, que pude comprar el carro, gracias a Dios, porque Dios me ayudó a eso, y es la bendición de Él, y muchos reconocemos eso, y reconocemos que todo, nos lo ha dado Dios, pues entonces, ¿será que todo eso, le pertenece a Dios, o nos pertenece a nosotros? Es una pregunta, bastante retórica, porque si en algún momento, Dios, te dijera, quiero que te deshagas, de todo lo que tienes, ok, y tú tienes el listado, y dices, Señor, pero mira, este es mi listado, y mi sumatoria, mi casa, mi carro, y todo lo que tengo, Señor, esto es mío, y el Señor te dice, todo eso yo te lo he dado, y quiero que te deshagas, de todo eso, ¿qué harías tú? ¿qué harías tú, en ese momento? ¿sigues a Jesús? o dices, no, yo, no, 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 ¿y yo qué voy a hacer entonces? si entrego todo esto, ¿yo qué voy a hacer? ¿con mi familia, qué vamos a hacer? ya sea que sea un gran listado, de pertenencias, o sea un listado cortito, pero son las pertenencias, que nos ayudan a seguir, a sobrevivir, a dónde vivir, a dónde dormir, a dónde comer, pero si Dios te dijera, en algún momento, y te pide, que tengas que entregar, todo eso, ¿será de que tú, lo entregas? o le dices, no Señor, yo así no puedo, eso se convierte, en una atadura, y es por este punto, en el que vamos a ir, en este tema, las pertenencias materiales, muchas veces, se pueden convertir, en una atadura, para nosotros, ¿por qué? porque es algo, de lo que nosotros, nos queremos adueñar, antes, de lo que Dios, quiera para nosotros, ¿sí? y dentro de todas esas pertenencias, son cosas, que están en el mundo, la naturaleza, por ejemplo, si nosotros, nos queremos adueñar, de nuestra porción, de donde nosotros vivimos, y tenemos un terreno, tenemos árboles, y todo eso, y el Señor, de repente, nos dijera, tienes que compartir, ese terreno, con alguien más, ¿qué harías tú? es una decisión, quizás muy difícil, tal vez fuera más fácil, si es mi hermano, es mi hermana, es mi tío, un familiar muy cercano, pero si es alguien, que no conoces, le darías tú, parte de tus propiedades, para que esta persona, tenga un lugar, digno donde vivir, es una pregunta, muy difícil, pero es muy cuestionante, a la vez, y sabías tú, que Dios, cuando creó la tierra, y creó todo el universo, no nos hizo dueños, de la tierra, y no nos hizo dueños, de cuanto tenemos, en la tierra, no nos hizo dueños, de los animalitos, por ejemplo, que hay lugares, en los que tienen, cientos de palomas, encerradas, o muchos animales, encerrados, animales que son silvestres, que no son domésticos, de compañía familiar, y vamos a leer, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 1, versículo del 26 al 28, dijo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen, y semejanza, que tenga autoridad, sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes, y los reptiles, que se arrastran por el suelo, y creó Dios, a su imagen, a imagen de Dios, lo creó, varón y mujer, los creó, Dios, Dios los bendijo, diciéndoles, sean fecundos, y multiplíquense, llenen la tierra, y sometanla, tengan autoridad, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y todo, y sobre todo, ser viviente, que se mueva, sobre la tierra, palabra de Dios, escuche, escuche bien, la palabra, en la que Dios, no nos hace dueños, de las cosas, dice, que tengan autoridad, sobre los peces del mar, y sobre, y empieza a mencionar, todo lo demás, y luego de lo otro, más adelante, en el versículo 28, tengan autoridad, vuelve a decir, sobre, los peces del mar, y hace todo el listado, el que te den la autoridad, de poder gobernar algo, no te hace dueño, de ese algo, los administradores, por ejemplo, los administradores, de un lugar, de una empresa, no son dueños, de esa empresa, existe el dueño, de la empresa, quien invirtió, en esa empresa, y compró todo cuanto hay, pero este, este dueño de la empresa, pone un administrador, alguien de confianza, y le dice, tú vas a administrar, mi empresa, y a estos, son conocidos, este, como, gerentes, por ejemplo, y estos, son los que van, a guiar la empresa, van a, a administrar, los ingresos, los gastos, y todo de la empresa, pero al final, le rinden cuentas, al dueño de la empresa, a su jefe, al jefe principal, y en este caso, Jesús, Dios, en este caso, nos hace, nos hace, nos hace tener autoridad, sobre las cosas de la tierra, pero no dueños, de las cosas de la tierra, si podemos administrar, en el sentido, por ejemplo, de darle alimentos, a los animalitos, pero no adueñarnos, de ellos, si, podemos nosotros, este, construir una casa, dentro de, de un terreno, que Dios nos ha dado, pero si un día, ese terreno, tenemos que entregarlo, por algún motivo, que Dios, así lo quiera, pues entonces, vamos a tener, que entregarlo, y es difícil, poder entender esto, pero todo, cuanto hay en la tierra, le pertenece a Dios, y Dios solamente, nos ha puesto, administrar estos bienes, para que podamos estar, mientras, aquí en la tierra, mientras vamos, a su presencia, como lo decía, en un inicio, los presidentes, de los países, por ejemplo, son gobernadores, de los países, pero no son dueños, de los países, ellos van a dirigir, los sistemas, de salud, los, las carreteras, los diferentes órganos, del estado, las, las diferentes, eh, cosas, que tiene todo, todo un país, pero no son dueños, de todo eso, si, democráticamente, se escogen, quedan cinco años, pero al terminar, nada de eso, les pertenece, y así también, es nuestra estancia, en la tierra, Dios nos crea, nos hace parte, de este, de esta tierra, pero al terminar, de, al terminar nuestro periodo, en la tierra, algunos tienen más años, otros menos, en la tierra, pero al terminar, todo esto, todo, lo dejamos, y nada nos llevamos, por eso, es importante, identificar, que todo lo que tenemos, no nos debe, de alejar de Dios, no debe ser, un motivo, por el cual, nosotros debemos, de dejar a Dios, y decir, no señor, esto me pertenece a mí, y yo de esto, no te doy nada, y vamos a encontrar, en este tema, que nos hace referencia, a una palabra, quiero aclarar bien esto, una palabra, que todos pensamos, que es una palabra, de los protestantes, o de la iglesia evangélica, o de nuestros hermanos, separados, o esperados, como decimos también, y es la palabra, diezmo, y va a decir, uy hermano Francisco, como es que aquí, en la iglesia católica, en la comunidad, vamos a hablar del diezmo, déjeme decirle, que el diezmo, no es una costumbre, solamente, de la iglesia evangélica, es una costumbre, que existía, en la iglesia católica, y que existe actualmente, lo único, que hoy, lo tenemos, bajo otro término, que ya lo vamos a ver, en este tema, más adelante, pero el diezmo, se da desde la primera, desde las primeras narraciones, en las santas escrituras, en Génesis capítulo 4, versículo 4, nos habla, de que Abel, el segundo hijo, de Adán y Eva, de que Abel, de sus primeras crías, que tiene, de los, de los corderitos, viene y los ofrenda, al Señor, en un altar, y hace su ofrenda, al Señor, pero porque, se los tiene que ofrendar, a Dios, si son de él, porque él sabía, que todo lo que, lo que él recibe, viene de Dios, y por eso, él le entrega, al Señor, parte de, de lo que él le ha dado, como una ofrenda, a Dios, luego de eso, Noé, en Génesis capítulo 8, versículo del 20 al 21, nos narra, que al terminar el diluvio, ya todos conocemos, la historia del diluvio, del arca de Noé, que cuando termina el diluvio, Noé, da gracias a Dios, construyendo un altar, y de todos los animales, escoge, aves, y de diferentes animales, que sean muy puros, y los sacrifica, como ofrenda a Dios, por todo lo que, Dios hizo para él, y su familia, Noé, también estaba reconociendo, que todo lo que él tenía, y la vida, que Dios le había dado, mucho de eso, tenía que entregarle, a Dios también, una parte, luego de eso, Abraham, le entrega, a Melquisedec, que es un sacerdote, del Dios supremo, de nuestro Dios, y nos lo narra, en Génesis capítulo 14, del 18 al 20, que Abraham, da un 10%, de sus pertenencias, al sacerdote, de ese entonces, le da el 10%, de sus pertenencias, porque él, así, lo reconoce también, de que debe devolver a Dios, parte de lo que, él ha recibido, y luego de eso, en Jacob, en Jacob, hace lo mismo, en Génesis 28, 22, y dice que él, construye una piedra, y esa piedra, él, para él, es el altar, del Señor, y ahí también, le entrega a Dios, parte de sus frutos, que él, que él cultiva, el 10% de todo lo que percibe, y por último, siempre en el Antiguo Testamento, en Levítico, en el, en el capítulo 27, versículo 30, dice que, el diezmo completo, de la tierra, tanto de las semillas, como de los frutos, de los árboles, es de Yahvé, y es cosa sagrada, para Yahvé, palabra de Dios, y usted va a decir, tanta cita bíblica, de lo mismo, sí, es de lo mismo, pero es para que identifiquemos, que aquí, en nuestra Biblia, esto no es una Biblia, de la iglesia evangélica, es nuestra Biblia, habla del diezmo, y ahí, se encuentra la palabra diezmo, y que significaba diezmo, en este entonces, era entregar al Señor, el diez por ciento, de sus pertenencias, mire, que ya no está tan duro, como se lo dije al inicio, de que si Dios le pidiera, todo cuanto tiene, sino que solamente, el diez por ciento, de lo que usted tiene, pero usted me podría decir, hermano Francisco, pero es que hoy en día, ya no estamos en la ley, mosaica, o sea, en la ley de Moisés, de las leyes, que Dios le dictó a Moisés, ya no estamos en esas leyes, estamos en las del Nuevo Testamento, en la gracia, en la misericordia, que Jesús nos trajo, pero déjeme decirle, que hasta el mismo Jesús, hasta el mismo Jesús, en el Nuevo Testamento, también entrega una parte, de lo que él, de lo que él tiene, y como es lo que él tiene, él tiene, tiene mucho, tiene mucho, lo único que vivió, en una vida de humildad, y de pobreza, de sencillez, lo vivió aquí en la tierra, pero él reconoce, que todo lo que existía alrededor, le pertenecía a su padre, y él, por ser hijo de ese padre, que era padre, el rey, que era el rey, él sabía, que todo eso, también le pertenecía, y escuchemos esta lectura, y la vamos a leer, en San Mateo 17, 24, San Mateo 17, 24, muy interesante la lectura, y la sabiduría de Jesús, San Mateo, capítulo 17, versículo 24, y el título, que tiene esta lectura, dice, el impuesto, para el templo, para el templo, al volver a Café, a Naúm, se acercaron a Pedro, los que cobraban, el impuesto, para el templo, y le preguntaron, el maestro de ustedes, no paga impuesto, pero respondió, claro que sí, y se fue para la casa, cuando entraba, se anticipó Jesús, y le dijo, Simón, dame tu parecer, quienes son los que pagan, impuestos, o tributos, al rey, de la tierra, sus hijos, o, sus hijos, o los que no son, de su familia, pero le contestó, los que no son, de la familia, y Jesús le dijo, entonces, los hijos no pagan, sin embargo, para no escandalizar, a esta gente, vete a la playa, y echa el anzuelo, al primer pez, que pesques, ábrele la boca, y hallarás en ella, una moneda de plata, tómala, y paga por mí, y por ti, palabra del Señor, bien, es un relato, bastante bonito, y en el cual, Jesús, hace un, una comparación, entre el rey, de la tierra, y le pregunta a Pedro, que acaso, los que no pagan, en los impuestos, son los que, no son familia, del rey, o sea, que el rey, y su familia, no pagaban impuestos, solamente, todos los demás, que no eran, de la familia, del rey, y entonces, Jesús le dijo, que dice, entonces, los que son, de la familia, los hijos, no pagan, él, Jesús, sabía que era, el hijo del rey, no el rey, de la tierra, que es el que menciona, Jesús aquí, sino el rey supremo, que es nuestro, nuestro Dios, y él sabía, que él era el hijo, entonces, él reconocía, que él, no tenía, por qué pagar, según las leyes, de la tierra, pero Jesús le dice, sin embargo, para no escandalizar, a esta gente, que tiene un pensamiento, tan terreno, pues entonces, ve a la playa, y en un pez, el pez que tú pesques, ahí habrá una moneda de plata, parece hasta algo mágico, algo de cuento de hadas, pero lo que Jesús da a entender, es de que, en esas maravillas, y en esa naturaleza, que el mismo Dios, ha dado, ahí mismo, se encontraba, la ofrenda, que tenía que pagar, como impuesto, al templo, y era, una costumbre, que ya se venía dando, desde la ley, de Moisés, hasta este entonces, y Jesús, no la, no la quita, Jesús no la quita, sino que Jesús, también actúa, como tal, porque sabe, que la necesidad del templo, es importante, y hablamos del templo material, para, para mantener el templo, ahora bien, y hoy en día, cuál es el diezmo, que se le da a la iglesia, antes de la reforma, de la iglesia, de la reforma, de las leyes, de la iglesia, todavía había, una costumbre, de dar el diezmo, el diez por ciento, de lo que, de lo que tenían, y en este caso, si era una persona, que cultivaba la tierra, pues el diez por ciento, de todo eso, lo entregaba al templo, y el templo, parte de eso, lo ocupaba para ellos, otra parte la vendía, para obtener, el dinero necesario, para mantener el templo, los que, los que por ejemplo, criaban animales, y los reproducían, también hacían, de la misma manera, el diez por ciento, de toda esa crianza, lo daba al templo, y antes de que, todavía habían sacrificios, eran sacrificados, después de eso, lo que hacían era, comercializar estos animales, para poder, obtener así, lo necesario, para mantener el templo, pero después de estas reformas, de la iglesia, ya no se menciona, el diezmo, ¿por qué? porque la iglesia, deja de tener pertenencias, la iglesia, deja de tener, algo propio, y algo que pueda, inscribir, dentro de sus pertenencias, y decir, a este carro, me pertenece, nosotros vemos, que en las iglesias, hay vehículos, que usan los sacerdotes, pero no le pertenecen, a los sacerdotes, ellos tal vez, en algunas, en algunas, órdenes, por ejemplo, los dioses sanos, pueden tener, sus vehículos, pueden tener, sus pertenencias, pero las que son, del templo, no les pertenecen, a ellos, le pertenecen, a la feligresía, en general, pero son administradas, por los párrocos, por los sacerdotes, son administrados, y utilizados, por ellos, pero no le pertenecen, a ellos, y entonces, se comienza, a dar la figura, de ofrenda, si, la ofrenda, voluntaria, o la contribución, de los fieles, que se hace, en la oración, en la, en la colecta, dentro de la misa, o dentro, de los momentos especiales, del año litúrgico, por ejemplo, la semana santa, los sobres, que nos, que nos dan, el día mundial, de las misiones, del domo, por ejemplo, que también, nos entregan, un sobre, en lo cual, nosotros, podemos depositar, una ofrenda, voluntaria, ya no se trata, del 10%, pero, hasta donde, llega, lo voluntario, que nosotros, podemos dar, según, cuanto, nosotros, reconocemos, que Dios, nos ha dado, a nosotros, cuando nosotros, no reconocemos, eso, cuanto Dios, nos ha dado, a nosotros, entonces, nos estamos, atando, a lo que nosotros, tenemos, y creemos, que todo eso, ha sido, por obra, y gracia, personal, por puro esfuerzo, personal, y no por gracia, de Dios, y puede decir, sí, pero es que, yo he sudado, todo eso, pero, quien te dio, el trabajo, quien te dio, esa oportunidad, de poder obtener, esas pertenencias, ha sido Dios, y entonces, dentro de todo eso, si nosotros, reconocemos, cuanto Dios, nos ha dado, a nosotros, asimismo, debemos de reconocer, cuanto nosotros, debemos entregarle, también a él, el problema, es que estamos, tan acostumbrados, a recibir, que a dar, estamos más acostumbrados, a recibir, que a dar, porque, porque lo sentimos mejor, lo sentimos más bonito, que nos regalen, 10 dólares, por ejemplo, a tener que dar, 10 dólares, regalados, no es lo mismo, tener que pagar, algo que has adquirido, por esos 10 dólares, a que tú, de tu bolsa, te saques 10 dólares, y los regales, es más bonito, recibir 10 dólares, y dice, los necesitaba, y que bien, hoy voy a comprar esto, y lo otro, y recibes ese dinero, pero es más difícil, darlo, pero quien ha dado, de esa manera, sabe, lo feliz que hace, eso, por eso, en Hechos, capítulo 20, versículo 35, dice, que hay más felicidad, en dar, que recibir, y tal vez, usted ha tenido, una experiencia, de ese tipo, y que usted diga, esta parte de mi dinero, yo la voy a, a guardar, para entregarla, a alguien, que necesita, o para entregarla, a mi iglesia, que también lo necesita, que es mejor, preguntas, tres preguntas, que nos da el texto, de este, la clase de este día, que es mejor, ser un bienhechor, alguien que hace un bien, o ser un limosnero, alguien que solo pide, que es mejor, ser un médico, o un paciente, el médico, da su conocimiento, da todo lo que ha estudiado, da salud, también, con la gracia de Dios, en cambio, el paciente, solo llega, donde el médico, a esperar, que le va a decir, el médico, a esperar, que la sabiduría de él, y el conocimiento, que Dios le ha dado a él, le pueda ayudar, en su enfermedad, que es mejor, ser una ayuda, o una carga, en esas tres preguntas, identificamos, que es mejor, dar, que recibir, es mejor poder entregar, que estar esperando, y tal vez, alguien nos puede, me pueda decir, pero hermano, yo tengo muy poquito, yo no tengo mucho, para dar, pues de eso poquito, hay una parte, que usted también, puede dar, y lo bueno de esto, es que cuando usted, da, a estas personas, tal vez, de esta misma persona, no lo va a recibir, lo va a recibir, hasta del que menos, se lo espera, y va a ser una bendición, todavía mucho más grande, porque así, lo ha querido Dios, Dios no ha puesto, las necesidades, en la tierra, por pura, porque se le ocurrió, porque así, lo quiso hacer, la misma humanidad, nos ha hecho hacer esto, y Dios lo ha permitido, para que nosotros, podamos ser generosos, para que nosotros, podamos dar, a los demás, y así nosotros, ir ganando, gracias del Señor, ir ganando, bienaventuranzas, así como también, lo hizo, María de Betania, y no como lo hizo, Judas Iscariote, dos personas, diferentes, dos tipos, de personas, que existen, en la tierra, los que dan, y los que reciben, y nos lo narra, en San Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 7, lo vamos a leer, una lectura, muy bonita, San Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 7, y esto se da, en una cena, en una cena, se da esta plática, escuche, seis días antes, de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, aquí en Jesús, había resucitado, de entre los muertos, ahí, lo invitaron, a una cena, Marta servía, y Lázaro, estaba entre los invitados, María, pues tomó, una libra, de un perfume, muy caro, hecho de nardo, puro, le ungió los pies a Jesús, y luego, se lo secó, con el cabello, mientras la casa, se llenaba, del olor del perfume, Judas, Iscariote, el discípulo, que iba a entregar a Jesús, dijo, ese perfume, se podría haber vendido, en 300 denarios, para ayudar a los pobres, en realidad, no le importaban, los pobres, sino que era un ladrón, y como estaba encargado, de la bolsa común, se llevaba, lo que echaban en ella, palabra del Señor, dos personajes, nos pone la lectura, nos pone a María, a María de Betania, que dice, que toma, de sus pertenencias, no se las fue a quitar, a Lázaro, ni se las fue a quitar, a Marta, era de sus pertenencias, toma, una libra, del perfume, muy caro, hecho de nardo, puro, quiere decir, de que era algo, de mucha calidad, y, reconociendo, quien era Jesús, reconociendo, no solamente, por la vista, sino, desde su corazón, quien era Jesús, esta pertenencia, muy cara, que ella tenía, se la da, a Jesús, y se la pone, en los pies, como un huento, como un presentimiento, de lo que Jesús, iba a padecer, y ella se compadece, de ello, y en ese amor, que tiene hacia Jesús, le da, su pertenencia, puede hacer, su pertenencia, más cara, no lo sabemos, no lo dice, pero que si es una pertenencia, cara, porque Judas, más adelante, lo delata, una pertenencia, cara, y se la pone a Jesús, y no solamente eso, su cabello, las mujeres, que nos están escuchando, saben que su cabello, es algo, que cuidan mucho, pero ella, con su cabello, le seca, después de untarle los pies, le seca, los pies, a Jesús, quiere decir, de que, no solamente, sus pertenencias, materiales, sino que también, con todo su ser, está entregada, a Jesús, en cambio, la otra persona, que nos narra, que es Judas Iscariote, no ve, la necesidad, que hay ahí, para los pobres, lo que pudieron haber hecho, para los pobres, como lo dice la lectura, lo deja muy claro, no le importaban los pobres, le importaba saber, cuánto costaba eso, y que si eso, mejor se lo hubiera dado a Jesús, y Jesús lo hubiera tenido, y después lo hubieran vendido, él iba a tener ese dinero, en sus manos, o sea, o sea, él quería, él quería, acaparar, quería tenerlo todo, no que se lo dieran a Jesús, sino que él tenerlo, ahora bien, ¿quiénes somos nosotros? ¿en alguna vez, hemos sido, como María de Betania, que le damos a Jesús, lo mejor de nosotros? o hemos sido, como Judas Iscariote, que queremos, quedarnos con todo, queremos quedarnos con todo, y si Jesús nos dice, nos dice, y nos pone en nuestro corazón, en algún momento, tienes que ayudar, a aquella persona, o ayuda a tu iglesia, ayuda a tu párroco, ayuda a tu comunidad, tú dices, no, pero es que yo no tengo nada, y tal vez tiene 10 dólares, y solo necesitas 5, un ejemplo, un ejemplo, y realmente, tal vez puedes dar, una parte de eso, pero tú dices, no, porque lo voy a necesitar mañana, el mañana no lo conocemos, mañana puedes recibir, más de lo que vayas a necesitar, pero solamente, si tú te despojas de algo, también y lo das, y lo entregas también, por completo, somos de Jesús, todo lo que tenemos, nuestro trabajo, nuestra vida, nuestra familia, todo nuestro ser, nuestras pertenencias, todo es de Jesús, porque si nosotros, somos de Jesús, todo cuanto tengamos, tiene que ser de Jesús, y no solamente, en lo que nos interesa, ser de Jesús, sino también, hasta nuestro dinero, nuestra economía, tiene que ser de Jesús, y si Jesús, en algún momento, nos pide, que ayudemos a alguien más, tenemos que hacerlo, porque si no, nos estamos atando, a esto material, y esta atadura, no nos va a dejar, que tengamos, un encuentro, más cercano, con Jesús, en San Mateo, capítulo 6, versículo 21, 21, nos dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, si tu tesoro, es tu dinero, ahí va a estar tu corazón, y cuando el dinero, se te acabe, ya no hay corazón, ya no hay amor, ya no hay vida, ya no hay alegría, pero si tu corazón, o tu tesoro, es Jesús, vas a tenerlo, por siempre, porque Jesús, no se va a terminar, y Jesús, con Él, viene todo lo necesario, para nuestra vida, todo lo que necesitamos, primero es Él, y después, todo lo que vaya a venir después, va a ser por gracia, y misericordia de Él, San Pablo, tiene un encuentro, con los corintios, una discusión, con los corintios, y nos lo narra, en la segunda carta, a los corintios, en el capítulo 8, versículo 7, y nos dice, y San Pablo, le dice a los corintios, les hace un llamado, ya que ustedes, son buenos en la fe, serán personas de fe, muy, muy de fe, que son tan buenos, en la palabra, o sea, eran personas, que conocían, la palabra del Señor, que son tan buenos, en la ciencia, o sea, que eran palabras, eran personas, perdón, que conocían, de la ciencia, del mundo, o sea, de la medicina, de la astronomía, y de todo eso, que son tan buenos, en el amor, o sea, decían amar a los demás, sean, oiga, sean también, buenos, en la generosidad, porque era muy importante, también ser generosos, con los que tenían menos, ser generosos, con los que estaban necesitando, ser generosos, con su iglesia, y en San Mateo, capítulo 6, versículo del 19 al 21, nos dice, el Señor, no hagan tesoros, aquí en la tierra, sino háganlos, en el cielo, porque todo, lo que usted, atesore, aquí en la tierra, si usted tiene, una cuenta bancaria, de miles, y miles, y miles, y miles de dólares, y cada vez, le va poniendo más, es un tesoro, que cuando el Señor, nos llame a su presencia, eso se va a quedar, aquí en la tierra, en cambio, cuando nosotros, no es malo, que tengamos un ahorro, no es malo, porque es una prevención, también, ante alguna enfermedad, o algo, hay algo de cómo disponer, pero cuando, usted tiene un ahorro, para una enfermedad suya, o de un familiar cercano, pero hay alguien cercano, que está necesitando, y que él no ha podido, hacer su ahorro, y necesita, en gran medida, de una ayuda, y usted se la puede dar, créame, que cuando usted, tenga la necesidad, Dios le va a socorrer, a usted, por eso dice, no hagan sus tesoros, aquí en la tierra, háganlos en el cielo, porque con esa acción, de ayudar a esta persona, usted, se está ganando, un tesoro muy grande, en el cielo, y nos lo dice Jesús, no lo digo yo, lo dice Jesús, debemos dar, según nos pida el Señor, algunos les puede pedir, el 10%, a otros, el 20%, a otros, la mitad de sus bienes, y a otros, les puede pedir, por completo, como el joven rico, que se acerca a Jesús, y le dice, Señor, cómo puedo ganar, la vida eterna, y le dice, he cumplido todo, todos los mandamientos, yo los cumplo, todo lo que pide Dios, yo lo cumplo bien, y Jesús le dice, vete a tu casa, todo lo que tengas, véndelo, y entregue ese dinero, a los pobres, y dice, que el joven, se fue, muy triste, y por qué creen, que se fue triste, porque será, que debe haber pensado, pero es que yo, solo tengo, yo solo tengo, dos camisas, y un pantalón, y si lo vendo, solo voy a recaudar, 10 dólares, y si lo doy, casi no ayudo en nada, no, se fue triste, porque lo que tenía, era mucho, era muchísimo, y que tal vez, le había costado, tanto tiempo, poder hacerse, de todo eso, pero era mucha riqueza, la que tenía, y venderla toda, deshacerse, de todo eso, lo que Dios, le estaba pidiendo, todo eso, que el Señor, le estaba pidiendo, para él, fue muy difícil, y mejor, se fue triste, pero no lo hizo, y así nos encontramos, a veces, cuando Dios, nos pide algo, y no hay que dar, de lo que nos sobra, hay muchos, de que hacemos, cuando ya vamos a tener, nuestro salario, hacemos, como, una lista, de los gastos fijos, que tenemos, y a veces, por último, ah, si, después de la luz, después del agua, la casa, la comida, y todo eso, y al final, ah, y para la iglesia, tanto, si, porque quiero ver, me quedan, me quedan, 30 dólares, al final, le voy a dar, si, porque me sobra esto, le voy a dar 10 a la iglesia, ok, al final de la lista, de lo que nos sobra, cuando lo primero, tendría que ser eso, lo primerito, tendría que ser eso, y yo le aseguro, que si usted hace de esa manera, y lo primero que pone, es su iglesia, la ayuda a su iglesia, le va a abundar el dinero, después todo lo demás, le va a alcanzar, y hasta le va a quedar, más para usted, pero cuando en primer lugar, pone a Jesús, ahora bien, cuáles son las formas de dar, existe el diezmo, existe la lismosna, y existe la ofrenda, el diezmo sigue vigente, solo que hoy, ya no es el 10%, pero el diezmo significa dar, significa que, tenemos que dar, de lo que Dios, nos ha dado a nosotros, y ese va directamente, al templo, va directamente, donde el Señor, nos da, nos da su palabra, donde vamos a crecer espiritualmente, donde recibimos, la santa eucaristía, y habla de nuestra iglesia principal, si, nuestro templo, material, o sea, la ayuda a nuestro párroco, el diezmo va directamente a eso, usted no va a decir, ah, voy a apartar el 10% de lo que yo tengo, para darlo a los pobres, eso es, otra cosa, el diezmo es ayudar a nuestra iglesia, y sabe por qué, la iglesia también tiene necesidad, y alguien puede decir, yo he escuchado muchas veces esto, que dice, es que la iglesia católica, tiene dinero, es mentira, tiene, templos, pero no los puede vender, para decir, vamos a vender este templo, para, no lo puede vender, ¿por qué? porque no existe un dueño principal, el párroco no puede decir, voy a vender esta iglesia, voy a vender este terreno, y de aquí vamos a sacar algo, o el arzobispo, o el papa, menos todavía, si, que muchos dicen, pero es que en el Vaticano, hay muchas cosas, pero el papa no le pertenece, nada de lo, de cuánto hay allí, y él no puede decir, vamos a vender, todo este sector, de aquí, del templo de Roma, y lo vamos a donar, no puede hacerlo, porque no le pertenece a él, le pertenece a toda, la feligresía en general, le pertenece a Dios, y es por eso, que para mantener, esos lugares, nuestra parroquia, por ejemplo, para que se pueda mantener, ellos pagan agua, pagan luz, y los recibos, son más altos, de los que nosotros, nos llega a nuestra casa, tienen que pagar empleados, también, tienen que mantener, la casa parroquial, el alimento de ellos, porque no tienen un salario, sabía usted, que no tienen un salario, como lo tenemos, muchos de nosotros, y que yo diga, ay, ya recibí mi salario, y voy a comprarme la ropa, voy a comprarme esto, no, es de la ayuda, que nosotros le damos, entonces, usted puede ayudar, a su templo, alguien, hay personas que dicen, ay, pero es que estas bancas, son bien incómodas, se las cambiaron las bancas, y todo eso fue gracias, a la ayuda de todos, y dice, es que la iluminación, está muy baja, pues claro, hay que cambiar la iluminación, es que el sonido, a veces falla mucho, pues claro, hay que cambiar el sonido, pero todo eso, no es que, que de repente, a ellos les aparece el dinero, es con la ayuda, que todos damos, y esa ayuda, viene generosamente, de lo que nosotros, reconocemos, que Dios nos ha dado, a nosotros, y es así como, se mantiene en las iglesias, pues entonces, el diezmo, que sigue vigente, hasta la actualidad, solamente que hoy, es la ofrenda voluntaria, que se da en la misa, o la ofrenda, que usted de repente, llega donde el sacerdote, y le dice, padre mire, aquí está esto, para mantener nuestra iglesia, o que usted viene, y le dice, padre mire, aquí está, este, esto para que le lleve, a los pobres, o padre mire, aquí está esto, para que podamos ayudar, a otras personas, porque es labor también, que la iglesia hace, últimamente, lo han solicitado, y en la comunidad, también, a la cual usted pertenece ahora, también está haciendo, recaudación de fondos, para poder comprar, víveres y cosas, para ayudar, a otras personas, que lo necesitan, no es lo mismo, que usted compre, y le pongo este ejemplo, no es que esté malo, usted lo puede hacer, pero no es lo mismo, que usted viene y compre, cinco libras de arroz, para una persona, a que usted, de lo que cuesta, esas cinco libras de arroz, y lo da otra persona, también, y otra persona, y hay alguien, que administra ese dinero, que es nuestro consejo de ancianos, lo administra, y con eso, con eso, que usted iba a comprar, solo cinco, que aquel iba a comprar, solo tres, aquel solo dos, y eso, con eso puede comprar, todavía mucho más, de lo que cada uno, iba a comprar separado, y ayuda, todavía mucho más, esto es lo bonito, de ayudar, esto es lo bonito, de ofrendar, esto es lo bonito, de ser generosos, con lo que el Señor nos da, y de compartir con los demás, así que la invitación, en este tema, querido hermano y hermana, es de que nos podamos, desligar, de todo lo material, que nos quiera atar, a este mundo, si usted, por ejemplo, dice, ah, yo tengo, y con cosas tan sencillas, usted dice, yo tengo dos celulares, pero realmente, realmente, solo necesito uno, realmente, solo necesito uno, mire, el enemigo, le va a querer poner, muchas cosas en su mente, no, pero es que uno es para esto, y el otro es para esto, no, pero realmente, solo necesita uno, entonces usted puede decir, ok, voy a vender este teléfono, y lo que obtenga, con este teléfono, va para la iglesia, mire, que bonito, y créame, que Dios le va a bendecir, le va a bendecir, en gran medida, y hasta puede ser, de que ese celular, con el que usted se quedó, después Dios se lo cambie, de alguna manera, y le va a dar uno, uno mucho mejor, es un ejemplo, puede, Dios le va a responder, de muchas maneras, y las necesidades, que usted tenga, cuando usted ayuda a otro, esas necesidades, Dios se va a encargar, se lo aseguro, y esa es la invitación, con este tema, el texto, de este tema, nos da para memorizar, dos citas bíblicas, segunda, el segundo, de la segunda carta, de Corintios, en el capítulo 9, versículo 6, y en San Mateo, capítulo 6, versículo del 19, al 21, ahí le aparecen, las últimas páginas, tarea, que nos da este tema, desprendernos, de algo material, y no se vaya a desprender, de lo, de lo que ya está bien arruinado, de la camisa más fea, y aquella rota, no, busquenla mejor, y désela a alguien, dónele a alguien, y si tiene algo material, que realmente, usted dice, no, pero es que esto realmente, yo lo necesito, solo estoy atado a esto, porque quiero verlo, ahí puesto siempre, no, véndalo, si lo puede vender, véndalo, regálelo, y lo que usted obtenga, con ese dinero, dónelo a la iglesia, dónelo a su comunidad, mire que en la comunidad, estamos queriendo construir, el terreno de la comunidad, que va a ser, para todos ustedes, también hay necesidad, ayúdenos a continuar, ayude a la iglesia, ayude al párroco, no solamente con las oraciones, más en este momento, que ellos están pasando, muy difícil, ayude también, económicamente, a la iglesia, y no se lo pido yo, porque no voy a ser yo, el que voy a obtener eso, ni nuestro párroco, ni nuestro sacerdote, sino que va a ser, para la ayuda, de toda la iglesia, créalo, y téngalo por seguro, que Dios le va a bendecir en eso, cita el lema de este tema, dad, y se os dará, San Lucas 6, capítulo, versículo 38, y este tema, lo hemos traído a ustedes, gracias a la misericordia, de nuestro Señor Jesucristo, que la paz, y el amor de nuestro Señor, se quede en sus hogares, y en su familia, hoy y siempre, bendiciones a todos. Gracias. 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 Gracias.